¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni en internet ni tampoco en nuestro canal, aunque sí que es verdad que tuvimos una racha donde hace unos 4 o 5 años subíamos vídeos de Legacy. Pero me parece que quería compartir con vosotros una parte que se vivió en un streaming que hicimos este pasado fin de semana, que fue muy divertido y que creo que además aporta información muy relevante. Porque fue un análisis del top tier de todos los mazos que existen en Legacy o por lo menos los más competitivos. Y realmente creo que es algo que va a aportar muchísimo valor y os invito a que lo veáis. También os invito a que si no conocéis Legacy vayáis a nuestros vídeos antiguos. De hecho deberíais tener el link por ahí en la descripción para saber exactamente qué es el formato, qué cartas hay que utilizar y por qué nos gusta tanto. Pero antes, pero antes, sí que os quiero recordar que podéis conseguir códigos si los estáis buscando en Potown Store, que es el mejor sitio de internet para conseguirlos. Y de hecho de los pocos sitios que tienen todavía códigos de Legacy, códigos de la era de Black and White o incluso de Hero Gold y Soul Silver, que eso es rarísimo. Y como ya venimos anunciando, gracias a este trabajo que estamos haciendo con ellos, va a haber un pequeño sorteo en este vídeo para alegrarnos a todos un poquito el día. Y por dos packs de Battle Styles, tenéis que contestar, tenéis que poner un comentario, evidentemente en el vídeo tenéis que estar suscritos y haberle dado like. Y en el comentario tenéis que decirme cuándo empezasteis a jugar a Pokémon TG. Decís, mira Elena, pues fue en la época de Black and White o fue en la época de, no sé, XC. Y automáticamente aparecéis, ya entraréis en el sorteo y el ganador lo vamos a dar. Atentos, va a estar en la descripción del próximo vídeo que subamos. Así que si habéis ganado, lo que tenéis que hacer es por supuesto ver nuestros vídeos, pero si habéis ganado tenéis que mandarnos un mensaje o poneros en contacto con nosotros y ya lo organizamos. Así que eso, recordad que podéis usar nuestro código GaiaStorm para conseguir descuento en esta página y también además para apoyarnos. Así que dicho esto, vamos con el intro, o sea, perdón, vamos con el vídeo y vamos a ver cuál fue el tier list de Legacy, cuál es el mejor mazo de ese forma. Lo que queremos hacer es, lo tenemos aquí preparado, que creo que visualmente va a estar muy bien. Tenemos listo una colección de, no sé si son 20 o 30 mazos más populares de Legacy, los que a nuestro juicio son los más poderosos. Y vamos a hacer algo que yo no he visto nunca, que es crear una tier list de Legacy debatiendo aquí con vosotros y viendo cómo serían estos Power Rankings, evidentemente en un contexto aislado, porque todo el mundo, o sea, por mucho que digamos que Yen Sekt es uno de los mejores mazos, si luego en un torneo hay 10 Flareon no vas a llegar a nada, pero evidentemente... Hasta luego, hasta luego. Claro, pero me refiero simplemente analizándolos sobre el papel y sobre lo que tienen. Llegamos un poco tarde porque la moda esta de los tier list fue hace unos meses, pero bueno, cuando llegamos, llegamos bien. Ahora vamos a hacerlo de Legacy, que no sé si se ha hecho alguna vez lo de los mazos estos, y yo creo que va a quedar súper chulo. Yo creo que sí. De hecho, si me los vas diciendo tú, porque yo creo que el directo lo estoy viendo con un poco de delay, y vamos ordenando. Vamos, bueno, sin ningún, en realidad, sin ningún orden en particular, más que haya, que creo que esto lo ha subido un poco como le ha dado la gana. Y chicos, los que nos estáis viendo en directo, si contribuís o tenéis otra opinión, decidlo, porque esto va a hacer... Está por aquí en Nubis. Hola, Nubis, ¿qué tal? Ah, sí. No, el bosque no, ¿qué dices? Déjate de bosques, Nubis. No, 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 quita, 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 por favor. De verdad, no, 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 no. Así que vamos a ir viendo y discutiendo entre todos. El primer mazo que tenemos aquí, bueno, antes de eso, he creado cinco tiers, o sea, como rango S, los mejores, más consistentes mazos que existen, uno, dos, tres y cuatro, que para mí es ya como, sí, no es un meme, pero tampoco está a una altura muy alta. Exactamente. Pero jugarías para una tarde echarte una risa y hasta que no... Claro, eso es. Vale. Porque son todos mazos muy buenos, ¿eh? Porque hemos solucionado solo 20 y eso hace que tal vez cuatro, en el tier cuatro haya poca cosa. Pero bueno, vamos a ver qué hay. También depende, ¿no? Cuál vaya a ser el límite que pongamos o qué vemos como mazo uno, mazo dos, luego lo podemos ir cambiando. Ok, el primero que tenemos aquí es Accelgor Gotitel, que lo estáis viendo por aquí, lo estáis viendo, bueno, se ve un poquito chiquitito, pero Accelgor Gotitel, Gotitel es un Stage 2 que hace Item Lock, si está de activo. Que creo que... No sé si tenemos... Sí, Item Lock en este... No estaba pensando... En este formato, Item Lock... No, dime, dime. Estaba pensando si tenemos algún Pokémon similar en Expanded que haga eso, pero me parece que no, que se juegue para como que lo comparen. Bueno, sí, el By Bloom. Bueno, claro, pero no tiene que estar... Ah, no, 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 perdón. Claro. Pero no tiene que estar de activo. No, Trevenant, claro, Trevenant. Trevenant es lo equivalente. Claro, por eso. Entonces, está Accelgor, que es este psíquico y, perdona, Gotitel, y luego está Accelgor, que lo que hace es espantoso, porque por una doble incolora... Una aberración. Es una aberración, no sé cómo se les ocurrió printear esta carta, con una doble incolora lo que hace es que se vuelve al mazo con todas las cartas que tenga atachadas, pero a cambio hace 50 y paraliza. Entonces, la idea es... Y envenena. Ah, es verdad, y envenena. Entonces, la idea es estar haciendo un combo infinito donde es un poco hit and run. Pegas todo el rato con los Accelgor y pones Gotitel para que no pueda jugar nada tu rival y encima paralizado y envenenado. Correcto, y al no usarse objetos, pues al final... Lo que te iba a decir también, el item lock en este formato es muy importante también para las plasmas, porque las plasmas las destruyes completamente con el combo de item lock más el espejo plateado, que no lo hemos puesto en staple, pero es staple total, porque hay mucha baraja plasma y al final, si les metes item lock y no te pueden quitar con el reciclar herramientas espejo plasma, es insta-lust. Entonces, por eso, en tier-s no va a haber ninguna plasma así destacada. Tal vez Plareon, porque tiene otros atacantes, no vamos a hacer mucho spoiler, estoy haciendo spoiler. Pero digo que no... Yo no creo que ponga ninguna plasma en tier-s, por eso mismo, porque tienen un autolust tan claro que digo, no puede ser tier-s esto. Yo la Axelgold Gotitel creo que la pondría en torno al tier-2, porque no me parece que sea tan, tan, tan amenaza, porque creo que cuesta mucho setearse, pero esa sería como mi apuesta. Una Tropical y esto te arriesga, las Tropicals te lo solucionan todo. Yo lo pondría en uno, ¿eh? ¿En uno? Lo pondría en uno, sí, 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 en uno, en uno, porque hay torneos y todo que te dicen, no puedes jugar Gotitel si es con Axelgor, porque crea un... es que no lo estamos viendo mucho ahora en Ranked, en las partidas versus, pero es un deck muy restrictivo. Es que no te deja hacer nada, porque te pone el ítem lock, luego te lo retira porque tiene float y tal, y al final creo que ejerce mucha presión. Yo lo pondría incluso en uno, pero si quieres ponerlo en dos, lo ponemos en dos. No, está bien, vamos a ponerlo en uno y luego dependiendo de lo que veamos que va quedando en uno, lo bajamos o lo subimos. Ok. Pero digo, hay torneos que le dicen directamente, no juguéis esta combinación. Es que es muy dañino y frustra mucho cuando te hacen la combinación, así que en ese sentido lo entiendo. Vale, el siguiente que tenemos es Raikwaza Legend, Raikwaza Deoxys Legend con Emboa. Tal vez, lo estoy pensando, que deberíamos haber enseñado las Prime y las Leyendas antes de hacer esto. Quizás. Para que la gente supiera un poco qué es. Los Prime serían, pues, serían como las X o los GX, los Pokémon así destacados de esas colecciones, que tenían efectos súper chulos y no es que vivieran mucho más, pero no sé, eran Pokémon muy chetados. Y las Leyendas eran cartas que directamente necesitas dos partes, las dos partes de la Leyenda, y se juntan para crear una carta más grande y tienen efectos súper chulos también y no sé, son cartas muy chulas, que veremos algún mazo ahora luego, que seguro que se impresionará bastante. Y yo no me atrevo tampoco a darle un rating a esta carta porque no la he jugado mucho, pero no. Esta es 4, ¿eh? Esto es un poco meme. O sea, no me parece mala, pero es que requiere mucho seteo y para llevar, entre que juntas las dos Leyendas y que tienes las energías y tal, yo también creo que es tier 4. Para quien no sepa qué es lo que hace este deck, es que tiene un Pokébody muy especial y es que te permite robar tres premios, bueno, un premio adicional si haces KO con él. Y tiene un ataque de 150, entonces si le pones una Silver Bungle, que es otra de los Staples que nos hemos dejado, que vamos, esto está siendo increíble porque nos hemos dejado todos los Staples, entonces son 180, es decir, matas a los X, que serían las amenazas más potentes de este formato, porque aquí todavía no había GX. Entonces coges tres premios y claro, te haces un ADP, te haces un ADP antiguo. Claro, un poco más costosa, un poquito, pero sí. Sí, 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 porque pega por cuatro energías, por eso se juega con Emboar. Bienvenidos a todos, chicos, al stream, los que estáis entrando, pero sí, yo estoy de acuerdo que es tier 4. Vale, el siguiente que tenemos aquí es Dragonite, que es curioso porque fue uno de los primeros mazos que se armó Jonathan en físico y con no mucho éxito porque era la época de Ibeltal. Pero Dragonite lo que hace es, por tres energías que son incoloras, o sea, que puedes pegar en turno 2 con una doble y con una básica, hace item lock, hace 60 y item lock. Y es muy interesante porque es un item lock un poco diferente al de Bileplume o al de Cotitel porque lleva aparejado daño y eso a veces es bueno. Y a veces es malo porque si te debilitan el Dragonite y no lo repones, tu rival sale del item lock. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Digamos que es como 6-Meatout. 6-Meatout que estuvo en Furious Fist, pues es lo mismo, tú pegas y haces item lock. Va muy bien porque es restrictivo solo al rival, tú puedes jugar objetos luego en tu turno. Y la verdad es que ejerce mucha presión con eso, con el combo del espejo. Por ejemplo, ya las plasmas por las destruyes y la verdad es que un mazo que va muy bien porque además pega de 60. Que más la single bangle son 90 que te permite hacer, chuguit que yo, a los ex. Entonces es un mazo que parecía que no, pero va muy bien. Yo os lo recomiendo y si queréis luego os paso alguna list por el Discord o algo. Porque creo que esta no la vamos a jugar en este directo, pero está muy bien este mazo. Yo creo que sería tier 3 o 4. No me parece que sea tan, tan, tan bueno. Vale, acepto. Acepto tier 3. Vale, ok. La 4 no, la 4 no te la acepto. Bueno, yo depende, no lo he testeado tanto para ver, pero entre 3 y 4 me parece ok. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Luego tenemos a Durant, que como he dicho antes me trae muchos recuerdos porque es la baraja con la que empecé, que era super budget en aquel momento, por 40 euros casi que te la montabas. Y tiene un efecto que yo creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo porque los siguientes Durant que han sacado tienen más o menos lo mismo. Que es por cada Durant que hay en juego, mileas una. Le quitas una al rival. Así que lo que se basa el deck es estar continuamente atacando para quitarle 4 cartas del top hasta que no puede robar en el turno y pierde. Y la verdad que es bastante efectivo en Legacy. Tienes mucha porquería, lo típico que tienen estos mazos, te van quitando energías con los martillos y al final pues sí. Yo también juego una versión que es con Kling Clank, que además protege de los eggs. Entonces ya, claro, si no te pueden matar directamente vas tirando de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4 y al final pues lo acabas de queando. Es un mazo de mil de toda la vida. Y es bastante bueno. Sí, luego vamos a jugar. Yo te diría 2 o 3, quizás 3, pero entre 2 y el 3 me parece. No, yo lo pondría en 2. Yo soy muy optimista, yo quiero mucho los mazos de Legas y entonces soy como el profesor bueno y siempre los reteo para arriba. Tú eres la profe mala y yo soy el profe bueno. Yo creo que sí, yo creo que Durant lo pondría en el 3, pero bueno, luego si eso lo bajamos. Vale, luego lo bajamos si quieres. El siguiente... No, ponlo en el 3, va, ponlo en el 3. El siguiente que tenemos es uno de mis favoritos, me traen también muchos recuerdos, que es Empoleon Dushnoid. Y el combo es buenísimo, Empoleon pega 10 por cada Pokémon que haya en juego, tuyos y de tu rival. Y encima puedes descartar una carta una vez por turno y robas 2, o sea es un Zoroark. Y al final es un mazo que la diferencia que tiene es que montas este EGIS 2 muy consistentemente porque tienes mucho robo y el Dushnoid le permite mover contadores como quieras. Y eso es muy fuerte porque lo que te aseguras es que siempre estás haciendo el daño justo y no desperdicias ningún daño. Porque por ejemplo, si mi rival tiene un Pokémon que está solo a 30 de vida, pero yo voy a pegar 100, pues muevo 70 contadores a otro Pokémon en la banca y lo mato. Y es muy buen mazo. A mí me gusta mucho Empoleon Dushnoid. Totalmente. Gente, si nos estamos enrollando mucho y queréis un poco más de velocidad, nos lo decís en el chat y tal, porque tal vez nos interesa y tal, o si os interesa, queréis ver cómo funcionan super los decks, nos lo decís. Porque es que hay 20 y es verdad que tal vez se pueda hacer un poco pesado. Yo lo pondría en 1. Yo había pensado 2, pero... Vale, pues vamos a por el 2, vamos a por el 2. Pero porque a veces, o sea, creo que le cuesta mucho reponerse a veces. A veces. Y pierde contra algunos de Minis. Vale, luego tenemos Flareon. Flareon es increíble. Ah, mira, Iznis. Que están diciendo que interesa. Bienvenido por aquí. Vale, vale, vale. Este es uno de los mazos que, además me arrepiento porque solo lo conocí cuando Rami me habló de él hace 6 meses. Y es una... Es que todos lo conocimos. Todos lo conocimos en ese momento porque antes no se jugaba en el metagame antes de Legacy. Y es increíble. Además que Flareon, seguro que ya lo conocéis porque se jugó mucho en Expanded en su momento con Vespiken. Flareon hace más daño por cada Pokémon que haya en la pila de descarte. Y al final eso en late game es impresionante. Chubi, chubi. ¿Nos puedes explicar algo sobre Legacy? Sí. Bueno, lo vuelvo a resumir ya por no sé cuántas veces. Es un bloque que es exclusivo del online que va desde Hellgold SoulSilver hasta blanco y negro. Y tiene todas las expansiones de estos dos bloques. Y es un formato cerrado donde hay unos decks más dominantes que otros y por eso va muy bien lo que estamos haciendo ahora. Que es un tier list para ver cuáles están más fuertes y tal. Y es eso, pues un mazo... Bueno, un formato antiguo. Y Flareon tiene... Después de haberlo estado probando, tiene una cantidad de herramientas y una agresividad impresionante. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Encima es muy barato de montar. Muy barato. Solo necesita... Tiene muchas varianzas, ¿eh? Claro. Solo necesita los brazos. Sí, sí, sí. Está la versión básica que se juega solo con eso. Y luego está la de Don Phan, que es la que te has hecho tú, que va muy bien contra Darkrai y tal. Y también está la de Jack Mega, que es la que estoy usando yo, que me está encantando con las Tropical. Ahí fardando siempre. Las demás no te llevan Tropicals, así que son más asequibles. Y mira que te digo, que aquí yo me arrepiento de no haber hecho una distinción entre las versiones, porque para mí la normal sería tier 1, la que es solo con Flareon solo. Y las dos variantes de Don Phan y Jack Mega para mí son tier S, clarísimamente. Yo es que cuando empecé a pensar en cómo hacer el tier list, de hecho ya hice uno antes de empezar, yo solo iba a poner una baraja en tier S que es Genesect y el resto está por debajo. No puedes, no, 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 no. Pero estoy abierta a discutir, estoy abierta a discutir. No, 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 Genesect, vamos, viene una Flareon y dice Genesect, venga, hasta luego, me voy de la vida. Yo para mí, pero acepto poner Flareon en tier S, o sea, lo acepto. Si no tier 1. Yo no acepto no poner Flareon en tier S, al menos las dos variantes que te he dicho. Ok. Vamos a hacer la negociación esta. Y ya Genesect, pues ponla en tier S porque ya hemos hecho el spoiler. Sí, o sea, Genesect seguro, o sea, Genesect es que para mí, y esto me voy a tirar un poco, podemos debatir, pero para mí Genesect es el mejor mazo que existe en todo Legacy, o sea, pero incontestable. O sea, no existe un mazo que sea tan agro, tan consistente, que gane tan fácil y que tenga tanto y que funcione con tan poco. Me parece que no existe ningún otro mazo en Legacy con esa agresión. Bueno, con tan poco, estamos ahí con el Celebi Prime que... Bueno, o sea, me refiero que son pocos recursos, entre comillas, me refiero que no necesita unos combos muy largos para hacer su estrategia, y para mí sí, Celebi y Genesect están ahí arriba. Para quien no sepa, Celebi es un Prime que lo que hace es que tiene un poco de body, que puedes atachar una energía adicional de tipo planta, si está en el puesto de activo, a algún Pokémon de tu banca. Entonces esto celebra un montón, porque puedes tener un Genesect cargado en turno 1, porque haces la energía de turno, el Celebi y luego la acromáquina para ponerle la plasma, y ya está, y la has cargado en turno 1. Tres energías, increíble. Sí, sí, sí. Y luego matas todo porque tienes el G-Booster, o sea, que espectacular. El G-Booster, claro. ¿Te ponen un Self-Warder? Pues venga, hasta luego el Self-Warder. ¿Te ponen cualquier cosa? El Red Shinal. El Red Shinal. ¿Te ponen el, claro, el espejo plateado? También, fuera. Entonces sí, tírese. Vale, luego tenemos a Axelgor con Flygon. Yo aquí tengo dudas, porque una vez que se monta es muy bueno, y lo que haces es que estás continuamente haciendo spread de contadores, y es buenísimo eso, pero a veces depende mucho de los match-ups. No sé, no sé qué. Para mí tier 2. Tier 2, ¿verdad? Todos, dos. Porque uno no me parece. No estoy para meterlo, no. No, no lo metería en uno. Ok. Y también, sin irnos del tipo dragón, Garchon, Paltaria, que a mí me parece que... a mí también me meten muchos recuerdos. El más barato, me preguntan aquí, Tietzo42, el más barato para iniciar sería Flareon. Flareon, de hecho, ahora haremos un sorteo de una de las cartas que necesita Flareon, que es Espeon, que vamos a sortear uno. Y es que Flareon, lo único que tienes que pillar, sí o sí, son los brazos de escarte, bueno, y la computer si no la tienes. Y ya está, todos los demás ya lo tienes. No, es muy barato. Y es un mazo increíble. De los mejores. Y Garchon, a mí es que personalmente creo que a Garchon le dan menos crédito del que tiene, pero es verdad que sufre, y sobre todo ahora con la regla del supporter, sufre para setearse. Es verdad, nos detiene aquí. Espera, espera, espera. Espera, nos lo hemos dejado. Hirohose nos decía, el buen Red Signal, es verdad, Genesect. Tiene una habilidad buenísima en Legacy, y eso es por lo que lo hace tan bueno. Porque en Legacy hemos dicho que no había el Iso ni ninguna manera, que no sea con moneda, de coger Pokémon de la banca. O sea, Red Signal te hace esto, tú le pones una energía plasma al Genesect y te lo pillas. Además, que eso es lo que hace que se lleven en muchas barajas, solo para hacer eso. Sí, correcto, solo para hacer catcher. Gracias por recordarnos que estamos a mil cosas, y como no tenemos guión ni nada, al final vamos un poco a lo loco, perdonad. No, y a veces que parece como que estas cosas, como que todo el mundo las conoce, y si alguien viene de nueva, no sabe lo que es Red Signal. Así que, definitivamente. Luego podemos, os invito, hay vídeos en YouTube, nosotros hicimos uno de Genesect, si lo queréis ver, pero seguramente lo veremos cuando estemos. Olga y Astor. Entonces, Garchomp Altaria, a mí me gusta mucho, pero sufre al setearse al principio y pierde muchos Pokémon por el camino. Y está muy chulo, porque Garchomp es un atacante muy eficiente, por muy poquitas energías, y tiene un Gabyte, que es fabuloso, que Gabyte te da un dragón todos los turnos. Entonces, al final tienes varios Gabyte y estás cogiendo todo lo que necesitas siempre. Pero yo creo que lo pondría, es que para mí está por debajo de Empolion, es que para mí te debería ser un 3D3, yo creo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. También es bastante barato, ¿eh? También me parece que es bastante barato. Es verdad, se puede montar fácil y es bastante barato. Si no te quieres pillar los secretos, que entonces ya se te va de madre. Bueno, y los Altaria, ¿no? Que están en secreto. Y los Altaria, sí. Pero no. Vale, el siguiente que está aquí es Junpluf, que yo no lo conocía hasta que Rami me lo descubrió y me sorprendió mucho. Tiene la misma mecánica que Empolion, pegan 10 por cada Pokémon que haya en el campo, que está muy bien. Y una cosa muy positiva... Tanto tuyos como el rival. Claro. Y una cosa muy positiva que tiene Junpluf es que al ser planta tiene el soporte de Sanflora, y Sanflora te busca plantas todos los turnos. Así que al final, digamos como que el flow de Junpluf siempre lo tienes ahí porque siempre estás seteándote. Es muy consistente. Me gusta mucho. Te matan uno y puedes montar otro. Claro. Además puedes rellenar la banca para así hacer el máximo daño posible gracias a esto, porque te vas pillando Hopis y siempre tienes la banca llena y puedes pegar de más. Y claro, tiene support de Birbank también para llegar a números con la Silve del Bangle. Y al final 120 más single son 30 más, más el Birbank son 30 más. Al final son 180, llegas. Y tienen toda la banca llena al rival, claro. Es bueno, es bueno. Y después tiene también otro ataque que no hay que desmerecer. El bicho este vive 90 y tiene un ataque por una energía planta, que solo pega por una planta. Te proteges de 30 de daño el turno siguiente. Entonces esto va muy bien por si no vas a llegar a números y tal, y quieres primero piquear un poco el Pokémon rival, pues ya eso que te guardas. Eso es 30 de daño. No sé, es un mazo que mola mucho. No sé. Pero... Pero... Tres o cuatro, yo creo. O sea, no me parece tan... Yo creo que sí. Es muy bueno. O sea, no me parece nada malo, pero me parece que sí. La rica nivel ball, dicen por aquí. Correcto, la nivel ball. La nivel ball. Este mazo es perfecto. Porque te busca cualquier cosa, porque todo vive menos de 90. Y va muy bien también la nivel ball con el combo de Hirachi, claro. Porque Hirachi también vive de 90, recordemos. Es increíble, Hirachi. Es un combo muy usado. Hirachi X, estamos hablando. Sí, claro, no, el otro no existe. Vale, el siguiente que tenemos es Blastoise Keldeo, que fue, vamos, increíble lo que supuso este mazo cuando realmente se jugó Boundary's Crossed. Cuando llegó aquí, o sea, todo el mundo jugaba Blastoise Keldeo. En Legacy yo creo que se ha visto menos, pero porque hay estrategias que son igual de agresivas o igual de efectivas. Y que no requieren setear un Stage 2, como es Blastoise. Pero el combo es muy sencillo, montas Blastoise, que carga energías y pum. Te lo puedes permitir, porque al final es un, no lo hemos dicho, pero Legacy es un formato bastante lento. Y los Stage 2 se ven bastante en Legacy. Y hay una baraja, que no sé si te la he pasado, que es con Duo Blastoise. Que hay otro Blastoise de Hergol Soul Server. Que lo que hace es que te mueve las energías al activo, todas las que quieras. Es decir, tú pones energías con uno y mueves con otro. Y lo que hay un combo muy loco, es con una carta que es el Shackle. Que cada vez que le pones una energía, cada vez que le ataches una energía, robas una carta. Entonces, le ataches energía, robas con el diluvio de Blastoise. Y al final, cuando tienes todas las energías en ese Shackle, las traspasas todas al activo, a este Keldeo, y pegas. Y es increíble. Sí, pero se me parecía un poco más meme. Porque te has robado todo el mazo. O sea, estoy de acuerdo, pero me parece un poco más meme. A ver, es un combo que si sale cuando se monta, es perfecto. Pero yo no lo pondría en tier más que 3. Sí, yo también. Sería entre 3 y 4. ¿Elena? Yo creo que sí, que en 3 está bien. O sea, no me parece tan... En 3, va. Sí. Y el siguiente que tenemos es Clean Clan. Clean Clan Toolbox. Que es una versión muy interesante porque Clean Clan mueve energías. Bueno, mueve energías tipo metal, como quieras. Es como un Aromatize o como un Bronzone, ¿no? Solo que la única pega es que es un Stage 2. Pero en lo que te basas con este mazo es seteas un Bronzone y tienes atacantes de distintos tipos. Y estás rotando entre ellos, usando los que necesites, dependiendo del matchup. Y puedes además curarlos con las Max Potions cuando estén a punto de morir. Y tienes muchos recursos. El único problema que le veo a este mazo también es el seteo. Aunque es verdad que con Tropical mejora. Pero... ¿Oye? ¿Cómo? Me está cortando un poco. Voy a cerrar los directos y tal. Ah, vale, sí, sí. Y a ver si es mi conexión que está un poco petada. Yo te oigo bien. Vale. Pero decía eso que... Estabas hablando de esto, de... Del Clean Clan. ¿Me oís bien? Sí, sí, sí. Yo te oigo perfecto. Decía eso que... También hay que decir que hay un Clean Clan que es de plasma. Sí, sí, sí. Dime, Rami. Eso, que hay un plasma de... Ah, ya, hay un plasma, sí. Hay un Clean Clan que es de plasma que protege a los Pokémon tipo metal de los X. Entonces esto va muy bien también contra barajas de X porque te puedes proteger de todo el daño que te hagan y todos los efectos. Y tú puedes ir pegando con el... Por ejemplo, con el Cobalion X. Claro, pero para mí el seteo es que es difícil a veces llegar a eso. Sí, el seteo es difícil. Y que sufre contradisrupción de energías muchísimo. Sobre todo cualquier mazo que tenga martillos o eliminación perdida que te quitan las especiales. Así que yo para mí es tier 3. No sé si 4, pero tier 3. Tier 3, tier 3. Sí. Va bien. Vale. El siguiente es también uno de mis favoritos porque es Plasma TDK. Vamos con los jugos. Sí. Sí, sí, sí. Plasma TDK que son las siglas de Zundurus, Deoxys, Kyurem. Que son los Pokémon del arquetipo Plasma. Que entre ellos se apoyan un montón, comban un montón y son impresionantes. Y Kyurem además hace un daño brutal. Es uno de los minis más fuertes de todo el formato. O sea, cuando digo minis me refiero a un Pokémon no X. Y es un pedazo de mazo. A mí me encanta. Además por la versatilidad que tiene este Pokémon. Porque tiene dos ataques buenísimos. A principio de juego puedes ir piqueando en banca con el primer ataque. Y luego con la final de partida 120 de atrás. Además, recordemos todos los Deoxys que van sumando 10 de daño. Entonces llegan unos números muy buenos. Sí, sí, sí. Para mí es tier 1. Entonces para mí... No sé si es tier 1 porque existe... No, no. No, es lo que te he dicho. Pero tier 1. Cuando existe el espejo... Claro. Claro, es tier 1. Sí, luego podemos enseñar listas de Flareon. De hecho creo que es uno de los mazos que teníamos ahí para enseñar. Sí, sí, sí. Así que para mí tier 1. Ok, Landorus Garbodor. Landorus Garbodor. Que es muy efectivo, pero... O sea, perdón, es muy simple, pero muy efectivo. Y de hecho se jugó durante... Sí. Luego en estándar se jugó bastante. Luego ya con el apoyo de la Corellia. Al final es llevar Big Basics, que es Landorus normalmente, y Mewtwo. Y a lo mejor otra versión que lleve un Cobalion o lo que sea. Y Garbodor. Miegas habilidades, estás todo el rato pegando a la banca y llevas Laser Bank para desgastar al rival. Y al final cuando tienes un Landorus y un Garbodor es difícil para muchos mazos. Es difícil. Yo creo que la palabra que define este mazo es consistencia. Es un mazo súper consistente y que la verdad pone en estrago mucha parte del meta. Y es un mazo que se jugaba muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando empezó Legacy. Muy popular. Muy popular cuando empezó Legacy. Ahora se ve menos porque también ha habido más variedad de mazos. Porque ya la gente juega más cartas de Hercules All Silver porque es como más divertido, no se ha visto tanto. Y es verdad que ahora se ve menos, pero es un mazo buenísimo. Muy bueno. Bienvenido, Berk. Gracias por ese follow. Yo no sé si S. Es que JNS es muy bueno, pero 1 sí. 1 sí. No lo metría en tier 1, sí. Merecidísimo además. Está entre el 1 y el S. Sí, estaría ahí y medio, pero S no porque no es JNS. Vale, aquí este vas a tener que hablar tú porque es Lost Car, que el combo sobre el papel, que eso es algo que yo creo que mucha gente no sabe. El Lost World era un estadio que se basaba en que cuando tu rival tenía 6 Pokémon o más removidos del juego, podías ganar instantáneamente la partida. Así que como os podéis imaginar, todo el deck se basa en forzar a llegar a esa situación. Y es algo que no ha vuelto nunca esa mecánica de Lost World, coquetearon un poquito con la Lost Marge. Sí, la zona perdida, claro. Pero ya. La zona perdida se ha vuelto, pero el estadio no. Hubiera sido brutal. Bueno, imagínate. El estadio en estándar, ya te lo di. Imagínate. Hubiera sido brutal. Y bueno, de este mazo, te voy diciendo ya que lo pongas en el 4 porque es un mazo meme, pero es un mazo que si sale bien, vamos, te lo pasas pipa. Porque lo que tú tienes que hacer es conseguir que tu rival tenga todos sus Pokémon en la zona perdida. Pero claro, en Legacy, a no ser que juegues una Flareon, se usan pocos Pokémon. Entonces, las posibilidades de hacer tirar Pokémon es menor. Se puede tirar con el ataque de Gengar, copiado por Mew o por el propio Gengar, porque Mew copia los ataques de los Pokémon que están en zona perdida. Es un poco lioso. Pero digamos que lo que hace es que si se debilita el Pokémon, se va a la zona perdida. O también tiene un ataque que lo que hace es que cuando tú miras la mano del rival y ves algún Pokémon ahí por las energías que tienes de tipo psíquico, coges ese número de Pokémon según las energías tipo psíquico y los pones en la zona perdida. Es un combo que casi nunca sale, pero cuando sale, pues te despollas y es un mazo súper chulo. Pero te va a frustrar mucho. Entonces, tier 4. También hay otra manera de tirarlo, si es con el combo de Slowpoke y el Mine Junior. Lo que hace Slowpoke es que coloca las tres cartas del rival o las tuyas en el orden que quieras. Y el Mine Junior lo que hace es que tira la primera carta del rival a la zona perdida. Entonces, con eso también puedes combar y según te convenga o no, pues puedes usar una u otra. Pero es muy difícil. Es muy difícil ganar con ese estadio. Sí, pero bueno, está ahí y está... Si te echan las risas, como están diciendo. Efectivamente, efectivamente. Vale. Y si se sale, vamos. El siguiente es Lu y a Ho-Ho. Yo no lo he jugado este nunca. O sea, me lo han jugado, pero me parece como también un poco for fun. Bueno, no sé. ¿Tú cómo lo ves? Es para mí. Lo jugaremos, ¿eh? Es uno de los mazos que tenemos seleccionados para jugar. Y quiero que veáis su potencial, porque parece que no, que es un poco meme y tal. Pero estoy entre el 2 y el 3, ¿eh? El 4 no lo metía ni de coña. Sí, sí. O 2 o 3. Tanto, tanto como para 2. O sea, podemos ponerlo en el 3 y si eso ahora lo movemos a 2... Lo vamos a poner en el 3. Vale. Lo vamos a poner en el 2. Ay, en el 3, perdón. Pero a mí me interesa... Es que es un mazo que además me gusta mucho. Es verdad. No soy objetivo en ese mazo. Vamos a poner en el 3. Pero es muy bueno, ¿eh? Lo vamos a enseñar. Ya, ya. Es que los mazos favoritos a veces... Sí. Sí, sí. Vale. Y el siguiente también es un mazo que a mí me gusta mucho, que es Lu y a Plasma. Básicamente, Lu y a tiene una habilidad... Bueno, sí. Por la cual es Overflow, creo. Cuando debilitamos un Pokémon, robamos una carta más de premio. Pero tenemos que haberlo debilitado por el ataque de Lu y a. Y cuando lo hace, tiene que descartar una energía Plasma y tiene como una serie de restricciones este ataque. Entonces, es un mazo como muy agro, muy enfocado en poder hacer este ataque varias veces. Pero para mí es como la versión fan más agresiva y más arriesgada de una Plasma estándar. Así que para mí es Tier 3. Plasma, Lu y a. Sí. Estoy de acuerdo. Es Tier 3. Es lo que tú dices. Está muy bien lo de robar un premio extra, pero claro, te tiene que salir el combo. Y una vez te matan en Lugia, al final es muy difícil reponerlo. Porque son cuatro energías lo que pide para atacar de 120. Y al final, pues eso... Espera, que voy a quitar aquí el WhatsApp, que creo que se ha oído. No te preocupes. Vale. Y eso sí, es Tier 3. Y el siguiente es Sakel Magmota. Que a mí me parece que es Tier 4, claramente. Pero... Sí, sí, es Tier 4. Pero es... Las risas, las risas. Es las risas, es un meme de dekear que si vas a jugar de keo, vas a jugar Durant, pero este meme de dekear también es muy gracioso porque si te sale, dejas al otro que no entiende nada, qué está ocurriendo. Pues la mecánica del Shackle de la que hablábamos. Claro. Porque pones una energía, robas una carta, entonces te chupas todo el mazo y pones todas las energías en juego. Y lo que hace el Magmortar es, por cada energía que tenga, atachado, descarta una carta del rival. Entonces tú te ves, ese ID que lleva 32 energías, tienes un pedazo de Magmortar pegando con 32 energías y descartándote 32 cartas. Sí, sí. No vamos a poder jugar todos los mazos, pero juguiremos poco a poco y si no, haremos otro stream de Legacy. Esto solo para que quede, conste en acta, pero hay mucho que enseñar de Legacy. Sí, sí, sí. Es para aburrir, y este son las risas cuando sale. Sí, sí, sí. Vale. Magnethon Pachirisu. A ver, este está chulo, este está chulo, o sea, está chulo porque Magnethon es un Blacephalon, el Blacephalon GX que retiraba energías del campo y hacía 50 por, hace exactamente lo mismo, con la salvedad de que es un Stage 2. El problema es que aquí no hay ni ring para acelerar las energías y que sufres mucho contra minis. Entonces, cuando te encuentras a X está genial porque por 3 energías y un modulador de daño te los cargas, pero veo que le toca, por ejemplo, una Curem o un Empolion y lo va a pasar... Bueno, Empolion tiene debilidad, pero ese es el punto, que lo pasa un poco mal. Así que para mí es Tier 3 tirando a 4. Tier 3, para mí es Tier 3. Lo que tiene bueno este mazo es el Magnethon, que tiene una habilidad buenísima, que lo que haces es robas cartas hasta que tengas 6 en la mano. Entonces, para ir montando otros Magnethon va muy bien porque te vas chupando todo el mazo. Y al final es una habilidad súper buena que la hace bastante bueno. Y luego tenemos el Pachirisu, que cuando lo bajas en banca, si tienes dos energías en la mano de eléctrico, pues las bajas con él. Es decir, eso va muy bien para acelerar un poco las energías y llegar a pegar de 180 con la Sigler Bangle. Y es lo que decía Elena, los minis no va bien porque solo coges un premio y al final tienes 14 energías en el mazo y las energías que utilizas para el ataque se van a la zona perdida. Entonces, eso se descarta y al final te quedas siempre corto de energías si no las administras muy bien contra los minis. Y por eso es tier 3, pero si no estaría más arriba. Claro. El siguiente que tenemos es un mazo que yo personalmente odio mucho, pero me parece que es buenísimo, que es Mew Prime con Bileplum. Vamos a decir, todo lo que lleva Bileplum va a ser odiado aquí, ¿vale? Es muy odiado. Es muy, muy, muy frustrante. Pero es una forma muy efectiva de jugar Bileplum sin necesidad de montar de forma tradicional es Stage 2 porque Mew copia un ataque de un Pokémon que tengas en la zona perdida. Así que, de lo que se va, es como una toolbox donde tú vas tirando Pokémon en la zona perdida de forma muy fácil. Bueno, no lo diría así, ¿eh? Creo que te falta la pieza clave de este mazo, que es Cradily. Bueno, claro, eso. Cradily. Cradily. Cradily, no sé cómo se pronuncia ni cómo se llama. Bueno, yo tampoco sé. El Fossil Planta. Cradily. El Fossil Planta. Cradily lo que hace es que te mete Stage 2 directamente a la banca. Entonces, Mew copia el ataque de Cradily en turno 2. ¿Siempre? Claro. Por cada energía que tienes, metes un Stage 2 en banca. Entonces, si tienes una energía y una doble, por ejemplo, pues metes ahí tres Stage 2 en banca y eso es una puta locura. Y ya está. Porque de turno 2, cuando te bajan un Bileplum y luego encima te bajan un Empolion o te bajan lo que sea, es complicadísimo. En combos locos. Es complicadísimo salir de ahí. Es complicadísimo. Para mí es Tier 1 o 2. Para mí. Me parece muy bien. Para mí es Tier 1. ¿Sí? Es Tier 1. Sí, 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 sí. Porque una vez te hace el combo, por ejemplo, de Crassel. Que el Crassel lo que hace es que cuando le pegas al Crassel no se debilita porque tiene robustez. Tienes que hacerle dos hits. Y luego, si consigues ponerte en la banca, Serperior y... ¿Cómo se llama el otro? El que mueve energías. Reuniclus. Reuniclus. Claro, porque puedes mover los contadores de daño de todos tus Pokémon como quieras. Entonces los pones en banca otra vez y te vas curando esos daños con el Serperior. No sé si me he explicado bien, pero básicamente es inmortal. Sí, es muy complicado jugar contra este mazo. Muy bueno. Así que también creo que Tier 1 merecido. El siguiente me encanta. También es un mazo baratísimo de Legacy. O sea, baratísimo. Es muy, muy fácil de conseguir. Salvo los brazos, que ya lo hemos hablado. Que es Nintels Among Us. Nintels hace daño más... Creo que son 50 por cada condición que tenga el Pokémon rival. Así que lo llevas con Among Us, que cuando evoluciona pone dos condiciones. Y es fuertísimo el mazo porque lo que estás todo el rato es pudiendo matar X, si quieres, de un solo golpe. Y encima, Nintels tiene una habilidad brutal, que es que cuando evoluciona hace catcher. Es la habilidad del Licanrock. El Licanrock GX de San and Moon. Y a mí me parece un mazo súper chulo, súper divertido. Y no soy muy objetiva porque es de mis favoritos, pero para mí creo que es entre Tier 2 y Tier 3. Tier 3. Yo te iba a decir que Tier 2 no lo iba a poner porque no me parece al nivel de Empoleon ni de Flygon. Eso es verdad. Pero es un Tier 3. Sí, sí, sí. Pero muy buen mazo. Muy buen mazo. La verdad es que no es un mazo que yo juegue mucho, porque al final es un mazo de esos de los antiguos de Legacy, de los que se jugaba al principio y lo tengo muy quemado. Pero es verdad que objetivamente es un mazo muy bueno, porque además es fácil de montar también, si queréis os pasamos list. Y mira, Among Us, sí. El chiste este de Among Us. Qué malo. Sí. Es que yo, de hecho, a mi baraja le llamo así, Among Us, por el juego. Qué malo el chiste. Bueno. Y sí, pues aliente 3, está bien. Y seguimos con el tipo fuego, que este anda que no me ha costado montarlo en la cuenta personal hasta que he conseguido los Tiplotions, si no está un mes o dos meses. Si estáis en el Discord, si no estáis en el Discord, lo sabréis si estáis en el Discord. Elena era todo el rato pidiendo Tiplotions. Por favor, alguien tiene ReshyRams, por favor. Es que nadie tiene. No, Reshy tengo. Pero los Tiplotions es que no los conseguía para nada. El caso es que funciona súper bien el mazo. Puedes llegar a números súper fácil y eres inmune a Garbodor porque Tiplotions lo que hace es todos los turnos, puedes tomar una energía de la pila de descarta, se la atachas a un Pokémon y le metes a cambio solo un contador de daño. Y encima lo llevas con ReshyRams, que se beneficia de los contadores de daño. Así que se setea muy rápido y una vez que tienes dos Tiplotions, ya está. O sea, ya tira solo el mazo. Eso es muy bueno. Pero no sé si lo pondría en Tier 2, ¿eh? Está entre 2 y 3 también. Claro, es que me parece mejor, sensiblemente mejor que muchos de los mazos que hay en Tier 3. Sí, lo vamos a poner en 2, ¿eh? Lo vamos a poner en 2, que está poco poblado. Sí, Tier 2, Tier 2. Me parece que sí, que está por encima del otro. Además es muy consistente, porque ReshyRams es un Pokémon muy consistente, pegada de 120 y tal. Y no sé, a mí me parece un Tier 2, sí. Sí, sí, sí. Y el siguiente, yo lo siento, va a ser un Tier 4, ¿vale? ¿Por qué Round? Y bueno, Round está simpático, pero no me parece que sea un mazo como muy serio. Round, para quien no lo entienda, es canon. Canon, el mazo canon de... Lo que decía, si eres old, muy old en TFG de Pokémon, sabés lo que es el mazo canon. Has dicho TFG, creo. TFG, perdón. Sí, estoy con el trabajo fin de grado, que no cago ya con eso. Training Cargain, TCG. Estoy como el BTS de Elena, pues igual. Literal. Pues eso, si eres antiguo en el juego, sabrás lo que es canon. Y si es un mazo más... Es por los fields sobre todo, entonces yo lo metería en el 4. Sí, sí, sí. Y estoy viendo, Elena, que nos hemos dejado un mazo muy importante. ¿Cuál? Rayquaza. Rayquaza Electros. Electric. Hoy va, es verdad, cómo se nos ha pasado. Bueno, luego no sé si lo puedo... ¿Estierese? Para mí es tierese. Con las Tropicals tierese. No sé si vas a estar de acuerdo, ¿no? Es y medio. Para mí es ese y medio. ¡Ay! Venga, va. Para mí es ese y medio, no lo sé. Yo lo pongo en tierese. Luego si puedo editar esto, que no sé si puedo editarlo. Luego lo añado y lo ponemos si es un tierese. Estoy más o menos de acuerdo. Sí, luego ponemos una captura de todo el tier en Twitter y tal, para que quede ahí constancia. Y metemos el Ray. Pues el caso es que el siguiente, que es Sablei Weavile... No, dime. Dime, dime, Rami. No, no, se me estaba cortando otra vez. Nada. Nada, culpa mía de mi internet. ¿Qué decía? Sí. Que el siguiente mazo, Sablei Weavile, es que me parece muy bueno. Tanto es así que mucha gente lo banea de torneos. Bien, Giro, bien, bien. Ahí estamos a tope con los trabajos de fin de curso. Vamos a soportarlo. Pero no sé si es tan, tan, tan bueno como para ponerle en tierese. Porque, bienvenido, Deka... ¿Cómo era? Deka 2020. Deka 4N. Es que no sé si lo pondría en tierese, porque contra mazos que lleven aceleración de energía, pierdes. Entonces... Sí, no. Es tier 1, creo. Para mí sí. Porque es muy bueno, es muy bueno. Hay gente que lo dice, es el mejor mazo de Legacy. No, no, no. Contra mazos que peguen por pocas energías. Y contra mazos que aceleren energías, no puedes ganar. O sea, por ejemplo, te juega un Empolion y ya está. O sea, que no le... No compartimos esa opinión. Sí. Yo este no lo banearía, la verdad. No me parece que sea baneable, pero bueno. Y... A ver, te puedo hacer el lock de mano. Si te hace los Weavile, sí. Pero te puede fastidiar un poco, pero no lo veo para ti. No, no es para tier ese. Y luego Darkrai, Darkrai Sablay, que es como... Creo que hay impaciencia en el chat. Sí, sí, sí. Es como la versión que ganó el Mundial con Jason Klazinski. De hecho, creo que todas las cartas que jugó Jason en ese Mundial de 2014 están en Legacy. O sea, que puedes jugar el mazo que ganó el Mundial de 2014. Incluso con mejores cartas, ¿no? Porque tienes acceso a Smirgel o a otro soporte, a los ARM. A mí, objetivamente, me parece uno de los mejores mazos que hay. Pero no sé si es suficiente como para estar en tier ese. No lo sé, ¿eh? Es que yo creo que... A ver, la versión esta que ha salido hace poco... Bueno, ha salido hace poco. O sea, ha vuelto a popular hace poco. Con Archops. La verdad es que es buenísima. Hay que admitirlo. La versión con Archops porque bloquea es las habilidades. Eso es lo que hace Archops. Que está baneado en Expanded y en Estándar, obviamente, porque ya no está en formato. Pero es un Pokémon así muy chulo. Que yo creo que le comba muy bien con el Darkrai, además. Porque pega 30 en la banca y entonces, al no permitir evolucionar, matas fácil a los Pokémon que no están evolucionados. Para mí es Tier 1, ¿no? Pero me cuesta no ponerlo en ese también, ¿eh? Mira, hacemos un trato. Si ponemos mi Rai en ese, ponemos la Darkrai, que sé que te gusta mucho a ti, en ese. Ese es mi trato. No, no, yo creo que si tengo que elegir cuál es mejor, Darkrai o una Rai con Tropical, es una Rai con Tropical, ¿eh? O sea, para mí es una Rai con Tropical. No, pero es muy bueno. Bueno, pues lo ponemos en Tier 1 y ya está. Estamos haciendo un Tier List de Legacy. Estamos ya terminando y ahora vamos a probarlo. Y vamos a probar algunos mazos súper chulos para que veáis este formato. Ok, el siguiente para mí es un Tier 4. Me gusta muchísimo jugarlo. Me lo paso increíble, pero a veces no sale. A veces el Mime se despierta o no se despierta, que es peor. Pero es divertidísimo jugarlo. O sea, es divertidísimo. Y es más, a veces Jonathan me quita la tablet para jugarlo él, porque se lo pasa bien. Es que puedes ganar de tantas maneras con este mazo. Porque puedes mover las energías con el Clef. No, no era el Clef, era el Smushu. El Smushu. Puedes descartar, hacer control de mano con el combo de Slowking y Man Junior. Puedes ganar con la Lost Zone, con eso también. Porque puedes tirar a la zona perdida con el estadio ese que hablábamos también en la Lost March. Hay Lost March. Bueno, me habéis entendido. La Lost Car. La Lengar. Sí, exactamente. Entonces, es un mazo muy divertido y que gana bastante, no creas. Yo creo que el 3, ¿eh? ¿3? Yo no lo metería en el 4. Bueno, venga, vale. Yo lo metería en el 3. Ok, te lo acepto en el 3. Ese lo podemos mostrar un día, es divertidísimo, ¿eh? Es divertidísimo, es un super troll, super troll de jugar. Tiene mil maneras de ganar y el rival, vamos, pobrecillo el rival. Sí. Ok, y el siguiente es Snorlax. Yo este, solo me he enfrentado una vez, lo gané, pero ya está. Es muy bueno. No sé. Es muy bueno este. Es el Snorlax, chicos, de Plasma, el que se juega ahora tantísimo en Expanded que bloquea retiradas, que es odioso. Pues es lo mismo, pero en Legacy. Y Porygon te puede reciclar items, por lo cual estás todo el rato recuperando recursos para retrasar al rival y llega un punto en el que le bloqueas algo que tenga adelante, tu rival no puede salir de ahí y pierde. O sea, pierde por dequear. Es que es brutal. Este mazo es brutal, porque tú no te puedes dequear, porque siempre tendrás a los Porygon Z reciclándote objetos del descarte. Entonces, tú no te dequeas nunca. Eso por empezar. Luego, esto se usa con Tropical, sobre todo. Eso es lo malo de este mazo, que es con Tropical. Pero claro, tú tienes cuatro caches de estos de moneda y lo que haces es, los vas usando para intentar pillar a los Pokémon del rival, que sepas que no te pueden atacar y no pueden retirarlo tampoco. Y eso va muy bien, porque tú los pones delante y ya los tienes ahí atrapados, ya no pueden salir de ahí. Y ya es cuestión de ir dequeando al rival. Y te vas curando también con Max Potion, vas quitando energías especiales con el remover este de Legacy. Y es un mazo buenísimo, ¿eh? Yo no lo pondría... Bueno, tal vez lo pondría hasta en Tirese, pero Tiruno... No, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te lo juro, Tiruno. Te lo juro, Tiruno. ¿Pero qué dices? Que no. Te lo juro. Tiruno, Tiruno. ¿Qué no? Enfréntate a él. Si tienes ovarios, enfréntate a mí. Yo ya... Con ese mazo. Vale, bueno, depende con qué baraja, claro está, pero yo creo que un Big Basic, ¿vale? Un Pokémon X. Yo creo que gana todo. Que solo le cargas energías y no bajas nada más. O sea, un Mewtwo le metes todas las energías que robes y ganas. O sea, yo me parece que ese es el problema. Sí, claro, claro. Si solo has bajado un Pokémon, pero si ya bajas dos... Es verdad que si bajas dos es un problema. También es verdad que yo la vez... Claro, tiene que estar en ese caso específico de que sea un Pokémon que pueda pegar por pocas energías y que tenga mucha... También es verdad que la vez que lo gané iba con Landorus y llevaba el Skupa. Entonces le quité todas. Es igual. Me quité todo la banca y ya está. Pero... Yo te digo, Elena, he jugado con este mazo creo que 12 partidas. Voy 100% de efectividad. No he perdido ninguna. O sea, Tier 1. 100%. No Tier 2. No, no, Tier 1. Y hasta te podría decir... No, Tier S no. No, no, Tier S no. No, Tier S no. Ok, vale. No, Tier 1. Ok, luego lo tendrás que demostrar en... Sí, sí, sí. Lo tendrás que demostrar, eh. Lo tendrás que demostrar, Rame. Vamos, vamos. Ok. Ahora va a ser la primera partida que pierdo, Timar. Ya verás, seguro. Ya está, me han gafado, me han gafado. Ok. Si pierdo la partida lo bajamos a Tier 4, ¿vale? Ese es el trato. Ok. Lo habéis oído, eh. Lo habéis oído. Ok. El siguiente es Tull Drop, que también es un mazo súper barato. Pero... Te da sorpresas, pero yo para mí no es más de un Tier 3. Porque Tull Drop es eso, cuanto más herramientas hay en juego, más pega. Y al final, pues le puedes poner un montón de herramientas y hace muchísimo daño. Y puedes dar KO a muchas cosas, pero te encuentras algo que te hace item lock y lloras. O sea, literalmente. Estoy de acuerdo. Y como veis, hay mucho que hace item lock. Y es un problema. Además, al principio se veía mucho esta baraja, al principio de lo que estamos hablando, los inicios de Legacy. Y había un Pokémon, que es Chatot, que tiene un ataque que por una energía... Ostras, verdad. ...descarta todas las herramientas que tengan tus Pokémon. Es decir, tú tenías ahí, pegando a 180, ahí era de chill, venga, 9 de estas atachadas. Viene el Chatot, pa, venga, toda la basura. Y es como que ya te descoloca. Y yo sí, Tier 3, Tier 3 totalmente. Sí, quizás no 4, no sé, 3 o 4. Bueno, ok. Tier 3, Tier 3. Vale, vale. Tier 3, sí, no es round, o sea que vale. Luego, el siguiente a mí me gusta... Bueno, mucho jaja con round, pero cuidado, ¿eh? Bueno, me callo mi opinión. Vale, 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 vale. El siguiente a mí también me gusta mucho y es relativamente barato, sobre todo si ya tenéis las Dark Patch de Expanded, porque es Wii by Legs. Me gusta muchísimo porque es un mazo al final que es muy versátil al ser un Stage 1. Lleva el apoyo de Shableye, por lo cual puede estar reciclando recursos bien. Y lo que hace Wii by él es hacer daño por cada Pokémon que descarte. Así que el combo es con los Execute, que vuelven todo el rato a la mano. Y además es modulable, así que puedes ir como muy a lo bestia o darle KO a un X, o puedes solamente a lo mejor descartar 4 y darle KO a un Mini. Entonces a mí personalmente me parece un mazo súper bueno, Wii by, súper bueno. También depende contra que se enfrente. Tier 1 clarísimo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tier 1 clarísimo para mí. Sí, para mí también. Para mí también. Es un mazo que también en sus inicios se jugó muchísimo, que se sigue jugando. Eso sí, el matcha contra el Andoros, olvídate, porque te revienta. Pero lo demás lo gana muy bien. Y creo que es un mazo, como decía Elena, muy versátil. Además es para todo hacer. Para mí, clarísimamente, Tier 1. Y también me parece que vamos a meter en Tier 1, a no ser que tú tengas otra opinión, el siguiente, que además creo que es uno de los que vamos a jugar, que es Jean-Mega-Magnetor. Sí, sí, sí. Son dos Prime, que comban brutal entre ellos. Y si no me equivoco, si la memoria no me falla, fueron los ganadores del Worlds de 2011, me parece. No sé si es 2011 o 2010, me bailan un poquito las fechas. Pero creo que fueron los ganadores. Una Jean-Mega-Magnetor. Nos pregunta qué decks hemos jugado. De momento has llegado a tiempo porque no hemos jugado ningún deck. Estamos haciendo una tier list y hemos explicado un poco cómo va. Estamos terminando pero ya con la deck list y nos vamos a poner a las partidas. Yo, es un mazo que me encanta este, diría que es mi favorito de Legacy, pero va a ser un 2. Tier 2. Va a ser un 2 porque... Por debajo del tier 1. Sí, porque no lo veo tan bueno como lo que hay en el tier 1. Es un mazo que a mí me encanta, la mecánica que tiene y tal, y le tengo muchísimo cariño. Pero también es el objetivo y para mí no lo metería en tier 1, lo metería en tier 2. Pero es un mazo que os va a encantar. Ahora cuando lo vamos a jugar vais a ver que es un mazo súper divertido, con muchas Primes y va a ser muy bueno. Pero tier 2. Te lo compro. Me parece bien. Y bueno chicos, con esto llegamos al tier list de Legacy, que ya os digo era algo que nos apetecía hacer porque no se ve casi nunca. No hay mucho contenido de cuáles son el tier list de las barajas de Legacy. Evidentemente, sé que hay muchos más mazos porque al final podemos sacar 50 si quisiéramos, y aquí solo hay unos 30. Pero hemos intentado, yo creo que, tomar los más representativos. Y evidentemente esto, si podemos ir añadiendolo, está el template, que supongo que lo puedo modificar. Así que, pero como primer paso, y si queréis jugar Legacy, yo creo que esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Así que le voy a dar a save. Aquí se queda. Carlón nos habla del Electrode Prime Toolbox. Es un muy buen mazo y yo lo metería en el 2. No, entre 2 y 3. Yo creo que sí. Pero es un deck que me gusta mucho, sí. Es pero da cartas, ¿no? Al rival o algo así. Sí, bueno, es lo que hace todo el Electrode. Se inmola y te pone energía. Claro. Y entonces vas haciendo sprit con el Kyurem que hace sprit que hace 30 daño cada uno. O vas no dejando jugar al rival el turno del ataque del rival con el Cobalion Mini. Es versátil, es un mazo muy versátil. Yo pondría en el 3. Luego si queréis lo metemos, que también tenemos que meter la Rai y ya está. Bueno, pues chicos, con esto terminamos. Espero que os haya gustado y ahora vamos a ponernos a jugar. Así que Rami, si te parece... Vamos a la salsa. Yo voy a compartir ya tu pantalla, ¿vale?